Comenzamos con la información durante la sesión de este día en el Cabildo, en la capital de Puebla, se aprobó que a partir de enero del 2020 quedará prohibido en el municipio poblano el uso de popotes, materiales desechables, así como las bolsas de plástico, los desechables como el unicel, y todo esto para el embalaje o productos en los comercios y tiendas para los consumidores. Este acuerdo entrará en vigor de manera paulatina tras su publicación en el periódico oficial del Estado con el objetivo de que los comercios tengan un tiempo para enterarse primero y luego evitar las sanciones las cuales oscilarán entre las 15 y 500 unidades de medida que equivalen entre los 267 y hasta los 42 mil pesos mexicanos. Es un tema importante y este tiempo precisamente da también para que la propia industria que produce precisamente el plástico o el unicel o quienes importan este tipo de materiales puedan modificarlos y puedan cambiarlos por otros, por otros más sustentables, por otros que sean biodegradables. Y así cuando usted vaya a comprar algo a la tienda de autoservicio en lugar de llevarse una bolsa de plástico que le sirve solamente para unos minutos, pueda tener una que sea biodegradable o incluso, con esta prohibición, empezar a aprender a utilizar bolsas de tela, bolsas de otro material, llevarlas consigo para dejar de consumir bolsas de plástico. Lo mismo con los popotes, lo mismo con el unicel. En muchos de los restaurantes que entregan siempre la comida súper empacada como si no pudiéramos hacer algo mucho mejor con el empaque. Pero bueno, este tema entrará en vigor, como decimos, en 2020 y será hasta mediados del propio año 2020 cuando comenzarán a ejecutarse las multas.